A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Jesús Manzanares por una situación que se está generando en el municipio de Chacao. Adelante Jesús, te escuchamos. Gracias amigos de Venezolana de Televisión, nosotros hacemos este contacto nuevamente desde el municipio de Chacao que persiste en ser uno de los focos de violencia del fascismo venezolano pese a los esfuerzos que ha hecho en pasados días el gobierno nacional por pacificar esta jurisdicción del este de la ciudad de la capital. Como ustedes pueden escuchar al fondo, pues se escuchan precisamente los morteros que han venido arrojando estos grupos fascistas contra los funcionarios de la Guardia Nacional que de manera defensiva han tratado de controlar esta situación. Recordemos, entre otras cosas, pues que esta es una zona en la que existen también varias instituciones públicas que en días pasados fueron objeto precisamente del vandalismo como por ejemplo el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y también el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda así como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Yo voy a conversar con una señora que es vecina precisamente de este municipio y ha sido una de las afectadas por la acción violenta de estas personas. Señora, su nombre, su apellido, ¿de dónde? Mi nombre es Dionis, de arriba. Ah. Sí, bueno, mira, mi hijo, yo estoy sufriendo hace un mes, no duermo, yo soy una persona impertenza. Y me dispararon la ventana porque yo reclamé en la madrugada que si ellos tenían derechos humanos, yo los tenía más porque soy una persona de 70 años y me dispararon con una china. De las cuatro, eso ya viene sucediendo hace más de un mes. De las cuatro de la tarde, son cuatro. Pero a veces hay 70, a veces hay 50. Y eso es un vandalismo apoyado por una gente que son de la oposición, que no pueden decir que no son de aquí. Que son algunos, son de aquí, pero los otros son traídos. Que juegan caballos porque yo los conozco, que no son ningunos estudiantes. Eso es mentira. Eso es pura mentira. Estudiante, hoy me dio una cosa. Cuando yo veo lo que le hacen a la Guardia Nacional, anoche prendieron un guardia, yo estaba en la ventana, con mi ventana cerrada porque si la abro me matan. Y le tiraron una bomba lagrimosa en un guardia, lo quemaron. Yo vi cuando lo quemaron, el guardia corrió y se escudó ahí, traje un vidrio, le tiraron una piedra. Todo lo que le han hecho al Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre. Porque yo vivo enfrente, a mí no me pueden mentir, que es la guardia. La guardia tiene que hacerlo porque si la guardia no viene, estamos con el municipio. Andamos buscando la conexión del gas. Lo oí cuando dijeron buscar la conexión del gas para prender. Imagínense usted, si la conexión del gas la llegan a prender, vuelan todos chacados. Y eso es un desastre todos los días, todos los días. Tiene que ponerle, el presidente Maduro tiene que ponerle un corte porque ellos quieren que se vaya el presidente. No, hay una constitución donde ellos tienen que recoger su firma. Si es que la recogen, van a una votación. Y entonces sale el presidente y vienen unas nuevas elecciones y se sabrá quién va, pero el presidente no se va a salir así porque ellos quieran. Tienen que ponerle. Yo le pido al presidente. A mí me ha roto la ventana tres veces cuando se murió el presidente Chávez. Antes de morirse el presidente, el 11 de abril. Y ahora me la acaban de volver. Yo soy una mujer viuda que lo que vivo son de dos pensiones. Que me ayude a la protección. Me rompieron, con una bomba lagrimosa me rompieron el aire. Yo no puedo estar sin aire porque yo soy una persona impertencia. Vuelvo y repito. Yo le agradezco, por favor, al presidente, que tome medidas un poquito más drásticas. Porque yo recuerdo una vez que el presidente Chávez iba a acoger a San Cristóbal, hasta el estado táctil, el presidente dijo que si seguían con la vagabundería iba a poner los tanques, por favor, al presidente que tome también medidas. Que yo no quiero morirme todavía. Yo tengo mis nietos. Yo eso es lo que... Ok, hijo, gracias. ¿Su nombre y su apellido? Dionis de Riva. Dionis de Riva. Un testimonio lamentable. Una señora que vive justamente aquí en el municipio de Chacao y que su casa ha sido asaltada por estos grupos fascistas de la oposición venezolana que justamente han usado este municipio como centro de la conspiración política contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Manuel Quevedo, comandante del Core 5, comandante, mucho se cuestiona sobre la actitud precisamente de la Guardia Nacional. Queremos ratificarle. Después del despliegue de los funcionarios para la pacificación del municipio de Chacao, ¿cuál ha sido precisamente la respuesta de los vecinos, de la policía, los niveles de cooperación, la situación con la alcaldía? ¿Qué nos puede decir? Bueno, escasa la participación. Fíjense que en esta noche de hoy estamos en la calle Hélice de Altamira, donde lamentablemente uno de los apartamentos, el edificio que está ubicado en la calle, se incendió. Llamamos a los bomberos. La participación de los grupos que están aquí organizados son extremadamente muy violentos. Han estado lanzando morteros, en presencia de ustedes lo han hecho. Incluso tuvimos que advertirles con la ambulancia, con el camión de los bomberos, insistían en sus actividades violentas. Se acercaron unos vecinos a conversar porque, bueno, parte de este trabajo nosotros estamos haciendo un llamado a la paz y a incorporar los esfuerzos del alcalde en estas reuniones de vecinos en que realmente se incorporen en conservar acá la convivencia. No es posible que aquí, como hemos escuchado a la señora, bueno, mire, vino para acá pero angustiada de la situación que ella estaba viviendo. Hacemos un llamado a la paz. Estos grupos controlan la electricidad. Estaban buscando cómo ocasionar más daño acá al municipio. A los que habitan acá en estos edificios, bueno, están afectando a la comunidad. Nosotros hacemos un llamado a la alcaldía, no solo a la alcaldía, a la comunidad organizada. Si estas personas no son de acá, bueno, estas personas en muchas oportunidades. Tenemos las grabaciones donde los edificios son las guaridas de ellos y donde la logística de lo que ellos luego lanzan a las autoridades, los sacan de estos edificios. Hoy estaban apertrechados con morteros visibles. Morteros visibles tenían allí alambradas para las motos nuestras. En el día de ayer, bueno, es correcto, nos impactaron a uno de los efectivos nuestros, a un coronel, y bueno, gracias a la actuación rápida de los extintores y los grupos de nosotros de rescate. Bueno, el coronel se encuentra bien, pero tenemos la foto, tenemos los registros. Esta situación realmente tiene que venir de un consenso, de un consenso donde participe la alcaldía. Nosotros aquí no tenemos ninguna participación de la alcaldía. Aquí no hay nadie, ni de la policía, ninguna autoridad ha hecho presencia acá. Hasta ahora no hay daño general de las instituciones públicas. Sabemos que han sido objeto también en días pasados de estos grupos vandálicos. ¿Qué nos puede decir sobre los daños a las calles y a estas instituciones? Claro. Ellos reclaman por qué nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá porque todas las noches intentan secuestrar a la gente que trabaja, a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, el de vivienda, y una de las personas que estaba allí me respondía, no, es que esos trabajadores vienen de Petare, de Catia, claro que son trabajadores de Petare, de Catia, de todas partes de Caracas, pero no tienen el derecho de secuestrar a los trabajadores. Nosotros hacemos un llamado, y respeten estas instituciones, porque estas instituciones están aquí, la gente viene a trabajar en paz, en paz. Y hacemos un llamado a la paz. Y tenemos, bueno, ese es el reflejo de los grupos. Bien, fíjate, como ustedes pueden ver en las imágenes de Venezolana de Televisión, la situación se ha puesto un poco tensa aquí en el municipio Chacao del estado Miranda. La Guardia Nacional Bolivariana intenta controlar la situación de violencia que se ha generado aquí en la calle Élite, que como ustedes saben, comunica el municipio o la avenida Francisco de Miranda con el centro comercial San Ignacio. Una situación que ha mantenido en zozobra a los vecinos del sector quienes han manifestado precisamente su repudio ante estos hechos lamentables que se han generado en los últimos días y que no han contado precisamente con el concurso de la policía del municipio Chacao. Es la información que nosotros tenemos desde aquí, desde el municipio Chacao, y con ella retornamos a los estudios. Adelante.